Buenos días, bienvenidos a mi canal Jugao al Sin, Bolo Virtual. Yo soy Juan, ya sabéis que yo no soy piloto, simplemente utilizo este programa para divertirme y para hacer cosas de manera lo más real posible, pero sin perder la cabeza. Esto es un simulador, bueno, ni siquiera es un simulador, es un programa de ordenador que utilizamos en casa, sentados en un sofá, tranquilamente, donde no simulamos nada. Ya vemos una pantalla donde hay unos gráficos estupendos, pero aquí no simulamos nada. Bueno, entonces vamos a empezar por el principio. Y el principio hoy va a ser utilizando uno de esos programas de los muchos que hay que nos solucionan cosas y que nos dan diversión. Entonces vamos a empezar. A la par es necesario, en este caso es necesario. Vamos a hablar de los mapas Navigrath, que es una aplicación que yo recomiendo tener. Cuesta un dinero al año, pero bueno, es asumible. Si tú vas a jugar a los bolos, te tienes que gastar un dinero. Si vas a montar en bicicleta, te gastas otro dinero. Si juegas al fútbol, te gastas otro dinero. Pues si vuelas con aviones virtuales en ordenador, pues tienes que gastarte un dinero. Bueno, como algunos ya sabréis, los mapas, por así decir, o los planes sobre los que se hacen los planes de vuelo en los aviones comerciales y también en los particulares, cambian cada 28 días. Es un ciclo en el que por convenios se utilizan unas nuevas metodologías, se renombran puntos o se ponen nuevos y todo eso se hace un paquete que se mete dentro de los ordenadores, por así decirlo, de los aviones y eso cada 28 días o cada x100, sí, cada 28 días se cambia. Se llaman los IROC CIRCLE. IROC CIRCLE, ¿vale? Y como veis lleva un nombre que hace una referencia, claramente el 23 hace referencia al mes del año en el que estamos, perdón, al año en el que estamos, en el año 2023, estamos en el año 2023 y claro, como sale cada 28 días, no puede haber 12 en un año, sino que tiene que haber más de 12 ciclos. Cada ciclo tiene su nombre también, entonces sabemos que este es el ciclo número 13 del año 23. ¿De acuerdo? Esto es toda la dificultad que tiene, es lo que hay que entender. Y luego, pues esto es para que los aviones de Flight Simulator que llevan el sistema Garmin 1000 o el sistema Garmin 3000 puedan adecuar si tener los puntos nuevos y las novedades en esas pantallas para que podáis ver y podáis navegar de punto en punto o de board en board o lo que os apetezca. Y luego pues tenemos el Charging Game Panel, que es para los aviones comerciales y esas personas que tenemos comprado en Navigraf podamos utilizar nuestras cartas dentro de lo que son las tablets de esos aviones, en el PMDG 737 o en el Fenix Airbus. Por ejemplo, estoy hablando de esos por hablar de esos que son los que yo utilizo. Que hay, yo también utilizo el Piper Arrow y yo ahí normalmente utilizo las cartas pero las utilizo por fuera, no utilizo el GPS del avión. Lo que hago es ir borr a borr y vuelo en VFR puro y duro. Vale, bueno, vamos a hacer lo más fácil que es instalarlo y fijaros, mirad, voy a instalar el AIRAC en las bases del simulador para que el simulador tenga esos puntos dentro de los ordenadores de los aviones. Bueno, pues súper complicado, ¿no? Esto es una cosa que no puede hacer casi nadie. Mirad, los voy a instalar. Yo no utilizo estos aviones, pero bueno, como veis no ocupa mucho, no tarda mucho, ya está hecho. Ya tengo todas las cartas que tengo en mis aviones actualizadas al ciclo 2013, 23-13, perdón. Y esto es lo que tengo instalado dentro del simulador, digamos, y ahora lo que tengo instalado, pues mirad, Fenix. Podríamos utilizar también, que lo voy a hacer aquí delante para que lo veáis, vamos a utilizar también otros aviones. Entonces voy a poner Boeing también, vamos a actualizar la Community Folder para que este aparato también lo vea. Entonces voy a cerrarlo y voy a volver a abrirlo. No, que me equivoca. Bien, entonces, esto está instalado y aquí me sale, correcto. Entonces también me sale el otro avión que tengo, porque esto se considera que está dentro, este está metido dentro. Entonces, este por ejemplo, pues es muy fácil, si quieres instalarlo le doy a Remove, y si quieres instalarlo le doy a Stand. Ya está, ya tengo las cartas. Ahora, para que me deje el modelo que yo utilizo, pues lo voy a actualizar también. Este trae una gotita más porque tiene otro sistema. Ya está, esto es todo lo que hay que hacer. Es un programa bien facilito que no tiene ninguna discusión, no tiene ningún problemita. Bueno, que sepáis que aquí, esto es otro Navigraph Slim Startup. Esto realmente es un conectador entre el simulador y el programa Navigraph. Lo que hace es detectar dónde está el ordenador, dónde está situado el avión y te deja, y ubica esas cartas, ubica tu oposición dentro de las cartas de Navigraph. Ya habéis visto varias veces que hay un triangulito rosa que va parpadeando y ese es el avión. Bueno, pues este programa es el que hace que eso se pueda ver. No hay que cerrarlo, hay que tenerlo abierto. ¿Vale? Aquí está, abierto. ¿De acuerdo? Tengo los dos abiertos. Bueno, pues vamos con la planificación del vuelo, porque ya sabéis que a mí me gusta planificar el vuelo con antelación. Vamos, me gusta hacerlo aquí con vosotros, para que disfrutemos un ratito de estas explicaciones. Bueno, yo no tengo, como veis, ningún plan de vuelo, no sé qué hacer hoy. Hacemos un vuelito corto. ¿Os apetece un Madrid-Barcelona, un Barcelona-Madrid, o un Madrid-Palma, o algo así? Venga, vamos a hacer un, por ejemplo, Barcelona-Madrid. Bueno, pues para ello vamos a abrir nuestra carta y vamos a poner Barcelona. Lima-Eco. Bravo-Lima. Y lo metemos en la ruta. Ya tenemos punto de partida. Vamos a seleccionar la llegada. Y vamos a poner que la llegada la queremos hacer al aeropuerto de Madrid-Lima. Eco-Mai-Delta. Lo metemos en el plan. Bueno, ya creo aquí una ruta, pero esta ruta nosotros, como ya sabéis, no la vamos a utilizar. La que vamos a utilizar es la que vamos a diseñar nosotros. ¿Nos vamos a meter en niveles pares e impares por sectores, rutas Víctor, rutas Y? No, yo no voy a hacer eso porque de lo que se trata es de pasar una hora y media o un par de horas tranquilamente y disfrutando. ¿Se puede hacer? Se debería. No es que se pueda, es que se debería. Para eso hay que coger otro tipo de cartas que ya explicaré otro día, que son las mismas, pero gratuitas y del estado español, por ejemplo. Y ahí podríamos mirar qué niveles son pares, qué niveles son pares. Por ejemplo, si de aquí a aquí es impar, si de aquí a aquí es par, todo eso te lo explican. Hay unas tablas donde te ponen en qué sentido has de volar cada nivel, porque no se trata de volar nivel par o impar, sino que se trata de que tú vas en un sentido y en ese sentido tienes que volar o en impar o en impar para poder ir en ese sentido. Porque si vas a tu bola igual estás incumpliendo muchas normas. Luego tener en cuenta todos los espacios que hay, que están separados, segregados o que son simplemente prohibidos, que no se pueden sobrevolar. Entonces todos hay que verlo en las cartas, sobre todo para vuelos VF, River, por dónde puedo pasar y por dónde no. Bueno, no voy a meter en tanto rollo. Vamos a ver las pistas de Barcelona, cómo están de viento. Y entonces vemos que, vamos a ver el meta de Barcelona. Y aquí lo tenemos. Día 28 a las 7 de la mañana, hora Zulu, tenemos que el viento va de 320 a 8 nudos y tiene rachas de 18. Bueno, es un viento interesante, la verdad. Es un viento interesante. Vamos a ver qué están haciendo, por comprobar. Vamos a ver qué están haciendo en Barcelona los aviones reales. Vale, entonces nos venimos a esta paginita, que yo no hago publicidad, simplemente la utilizo para mi interés. Entonces mirad, este Tui que acaba de llegar, está entrando por la 24 de derecha, sin duda. Este avión está moviéndose ahora y este se va de Barcelona, ha hecho todo el redaje fuera de pista y va a entrar a la 24 de izquierda. Bueno, pues ya sabemos que nosotros tenemos que salir por la 24 de izquierda. Bueno, pues vamos a tomar como referencia la salida de la 24 de izquierda, que aquí por tiempo se ven claramente que son las que interesan. Bueno, pues vamos a salir por 24 de izquierda. Una vez que tenemos decididas, vamos a ver en Madrid, en Madrid que tenemos, en Madrid tenemos, bueno, aquí tenemos cero, con lo cual seguramente los reales estén utilizando las 32. Vamos a ver, vamos a ver, ¿veis? Ya no hace falta mirar mucho más. Están entrando por las 32 en Madrid, ¿de acuerdo? Y están saliendo por las 36. Estos son aviones que acaban de llegar, ¿veis? Y están rulando para su pista. Este es un avión que seguramente va a salir y va a ir a cabecera de 36. Estos están, ya han hecho el rodaje y están los Yankees para salir hacia la 36 derecha. Así que nosotros, en nuestro plan de vuelo, vamos a intentar aterrizar en Madrid por la 32 derecha, que es esta. Correcto, pues ya tenemos hecho. Ahora vamos a salir de Barcelona. Salimos por la 24 izquierda. Y nosotros salimos de esta pista. ¿Y cuál es un plan de vuelo que nos vendría bien? ¿Vale? Pues yo diría que Xenia o Lotus. Yo diría que Xenia. Xenia Fostrock o Xenia Quebec. Nos da exactamente igual, para el mismo punto. Utilizaremos Xenia. Bueno, pues vamos a utilizar Xenia. Xenia, como veis, sale de la 24, da su girito, te mete por aquí, pa, pa, pa. Bueno, pues Xenia Q, Xenia Quebec. Pues lo admitimos, lo metemos en la ruta. Ya tenemos. Vamos a implementar la llegada a Madrid. Entonces hemos dicho que entramos por la 32 derecha. Entonces vamos a ver qué llegada tenemos de la 32 derecha. Pues podríamos entrar por Terza o por Adulso. A mí me gusta más. Incluso podríamos entrar por Prado. Así que vamos a entrar por Prado 3 derecha. Cogemos Prado 3 derecha y lo encastramos en el mapa. Vamos a, por así decirlo. Entonces, ¿podríamos dejar esto así? Pues sí. Porque la verdad es que para este vuelo tampoco necesitamos más alforjas. Pero bueno, si queréis le dais aquí autorruta y os fabricará. Y os meterá por Nessas o Disbu o Saura. Ya que sé lo que hará. Entonces, vamos a hacer un vuelito cortito hoy. No nos vamos a complicar mucho. Vamos a seleccionar. Dado que entramos por Prado Eco, vamos a seleccionar el Approach Available hacia esa pista. Entonces vemos que, obviamente, al ILSS tendríamos que entrar por Rupi. Que es el punto, es la IAD. El Initial Approaching Fix que siempre hablamos. Bueno, pues ya tenemos. Vamos a meterlo en la pista. Entonces metemos al ILSS de la 32 derecha y lo metemos en la ruta. Bueno, pues ya tenemos toda... Fijaros que incluso aquí ya nos saca la frustrada. Bueno, he pulsado sin querer una vía. A ver si soy capaz de hacerlo dos veces. Y aquí nos dice Dirección Villatobas-Castejón. Pues ya sabemos que esta aerovía no se puede volar de Castejón a Villatobas. Hay que volar la de Villatobas a Castejón. Por tanto, es par o impar. Eso es lo que tenemos que mirar en las cartas españolas. Puesto que aquí te dice que hay que volar un 10.500 y máximo un 14.500. ¿Esto significa que es un nivel par? No, puedo volar 11.500. Entonces esa duda hay que despejarla yendo las cartas. ¿De acuerdo? Cerramos. Bueno, pues ya tenemos todo nuestro plan de llevar. Nos falta una cosa. Y es que tendremos que ir a un aeropuerto alternativo en caso de mal tiempo, en caso de fallo o lo que fuera. Fuera fuese. ¿Cuál ponemos? Albacete. Pues bueno, Albacete. Ya está. Ya tenemos nuestro plan de vuelo terminado. Más o menos. Vale, le damos al otro. Nah, le voy a dar al autorrote. No quiero que se nos hagamos fallo. Entonces vamos a traducir todo esto en algo que se pueda copiar para mandar a Simbrief. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos desde la Barcelona, desde Barcelona por la 24 izquierda que salimos, a Madrid que entramos por Rubdi y vamos derechos al ILS de la 32 derecha. ¿Vale? Entonces, ¿a dónde copiamos? Pues copiamos la SID y la SID y la SID con la ruta por el medio. Minimizamos. Nos venimos a Simbrief. Por supuesto, nos dice que tenemos el IRAC desactualizado. Ya lo tenemos actualizado. Entonces, vamos a cargar de nuevo la página, no sé si es que está funcionando mal. Bien, ya tenemos el IRAC actualizado, ¿veis? Antes me daba un error, ahora ya tenemos el IRAC actualizado. Entonces, aquí lo pone. El ciclo 23.13 ha sido enviado. Has actualizado todos tus add-ons y tráficos en tanto FMS de Time Manager, si tienes Mac o el Navigap Hub para los que tenemos Windows. Bueno, aquí como veis está en plan todavía antiguo. No he volado desde hace esos días. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué haremos lo primero? Pues queremos un vuelo nuevo. Como siempre, mi aerolínea favorita, Iberia. ¿Qué vuelo vamos a poner? A ver, pues vamos a fijarnos, a ver si hay un Madrid-Barcelona aquí. Un... Flyby Ridge. Entonces, un Lima-Eco Bravo-Lima de Barcelona. Lima-Eco Mike Delta. A ver si hay algún Barcelona. Mirad, aquí tenemos. Iberia 3005. ¿Vale? Tenemos todos estos. Estos están por horas, vamos. O están recién lanzados. Pues bueno, no es exactamente nuestro avión, pero bueno, nos vale. Es un Iberia 3005. Bueno, pues vamos a meterle. Iberia 3005. ¿De dónde? Barcelona-Lima-Eco Bravo-Lima. ¿De dónde? A Madrid-Lima-Eco Mike Delta. Hemos dicho que la alterno al Bacete. Bien, vamos a arreglar, como siempre os digo, la hora. Estamos 7.43 Tulu. Pues vamos a meterle 8.43 para que no nos penalice luego y tengamos que estar con el Fénix mandando explicaciones a la compañía. Aplicamos. Vamos a volar con el Fénix Iberia. Esto ya os he explicado que depende del tipo de avión, lo calculo de una manera u otra. Esto hay que hacer unas modificaciones aquí en los aviones que tenemos guardados. ¿Vale? Que ya lo veremos un día. Ahora no me voy a meter. Que ya lo veremos un día. Bueno, os voy a enseñar esto. Los Save the Friends. Aquí hay una lista de aviones que son los que yo utilizo. Y que, como podéis ver, tienen una serie de connotaciones. ¿Vale? Tienen pesos, kilogramos, un número máximo de pasajes. Todo esto se puede retocar. Pero yo, por ejemplo, lo que he hecho ha sido irme a la aerolínea y coger los pesos exactos que tiene la aerolínea para los aviones exactos que tiene la aerolínea. Y eso se hace muy fácilmente. Se copia una dirección web. Se conecta directamente con Simbrick. Le das a aceptar. Cambias esto para que pones tu matrícula y ya está hecho. No tiene ninguna extrañeza. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Vamos a volar con el Fénix de Iberia. El factor, vamos a decir que el Mike 04 que yo le he puesto es por la LA que tiene. Me ha borrado. Bueno, por nada. Iberia. 33,005 hemos dicho. Madrid, Lima, E... No, Barcelona. Lima, ECO, Mike, Delta. Lima, ECO, Alfa, Bravo. Que no. Alfa, Bravo. Fijaros bien en esto que os lo corrige y os lo mueve. Venimos aquí. Otra vez. Vamos a modificar esto. Es 8,45. Disculpad estos errorcillos, pero es que yo no corto los vídeos. Yo no hago como otras personas. Yo voy grabando conforme pasa. Factor M04. Incrementa el consumo por desgaste del avión. Ya está. No tiene más historia. Lido, como siempre, el formato de plan de vuelo que yo utilizo. A mí es el que me gusta y el que lleva la mayoría de las cera líneas. Tú puedes poner, de todos los que salen aquí, el que te apetezca. Unidad kilogramos porque yo trabajo en Iberia. Me gusta trabajar con la aerolínea Iberia. En Iberia se lleva por kilos. Aquí tenemos que salimos por la 0,2. No, querido. Salimos por la 24 izquierda. Sí, querido. Cámbialo. Entramos por la 32 derecho. Esto está perfecto. Vamos a darle un nivel impar. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, 31.000 pies. Vamos a ponerlo en auto para que nos mande lo que quiera. Vamos a ponerlo en auto para que nos ponga lo que quiera. Y el payload, que es la carga o el 0 fuel weight, a mí me da igual. Que lo calcule él porque es el que sabe cuántos pasajeros llevaremos. Estos son cosas que han implementado últimamente. Yo voy a poner aquí 1.000 kilitos de más extra porque así me aseguro que no voy a tener problemas con la planificación. Y ahora aquí en la planificación quito esto y pongo mi plan de vuelo. Jope, no me digas que es. Prado, copio, quito y pego. Y ahora vamos a ver si este plan de vuelo es correcto. Esto es una página oficial, Public Network Operations Portal. Vamos a copiar el plan y el flight plan de Eurocontrol. Para mandarlo a Eurocontrol a ver si es bueno o es malo. Y nos vamos a ir aquí a la propia página. Esto es una página, como os digo siempre, es una página real, no es una broma. Pegamos, validamos y nos dice que Xenia está prohibida. Ruta, CELD, CELD, CELD por traffic. Y CELD traffic y alerta, for leading route, for lead. Anexo dos áreas restrictivas y a... Vale, esto a nosotros no nos incumbe porque son para aviones pequeños. Vale, entonces en este caso la ruta es válida. La vamos a utilizar. Cerramos. Y aún así podríamos hacer otra cosa, si queréis, si os apetece. Pues mira, podemos volar nexas a Duxo. Vamos a ver, una que entre por Xenia. Xenia dos sí. No, nada, porque estos están saliendo por la dos. No tenemos. No, vamos a dejar la que tenemos, que está bien. Vamos a analizar ruta. Pues ahí está. Ahí está ruta, la que utilizamos. Válida. Vamos a mandar. Calcular la ruta. Generamos ruta. Bueno, ya me perdonáis si algún errorcito del directo, porque ya os digo, yo grabo y voy haciendo las cosas como salen. No me voy rectificando para que luego toque perfecto. Las cosas quedan como quedan a los humanos. ¿Vale? Entonces aquí podemos, por ejemplo, ver el plan de vuelo. Este es el mismo plan de vuelo que me va a llegar al avión. Aquí tenemos todas las hojas de cálculo, puntos con sus alturas, sus frecuencias, el top of climb, donde vamos a llegar a la máxima altura con esos 31.000 pies que le hemos puesto, la llegada, qué temperatura, a qué altura, ¿vale? En los puntos de vuelo hace. Aquí tenemos el plan, el Icao Flight Plan, que es el que hemos enviado a revisar. Ahora, si copiáis esto directamente en la página de Ibao, os sale el plan de vuelo tal como lo hemos diseñado. No tenéis que hacer más nada. Dispatch Briefing Info del 3005. Pues el data no available, tal, no sé qué, tal, pues te va donde está el diálogo. Si queréis complicaros mucho la vida, ya podéis ir viéndolo vosotros. Son cartas con los vuelos, aquí a altura. Aquí viene la tropopausa, que es esa línea donde cambiarían las condiciones del aire para volar en seguridad. Y este es nuestro plan de vuelo. Vamos, llegaremos al topop, perdonad, este es nuestro plan de vuelo. Saldremos por Nidba, llegaremos a Xenia, alcanzaremos el topop Klein aquí, iremos volando hasta Prado y aquí alcanzaremos el topop Dyssen y empezaremos a reducir altura para llegar a Madrid. Bueno, esto no hace falta que lo veamos ahora. Lo que sí vamos a hacer es mandar el plan de vuelo ahí va. Vale, entonces lo que hacemos es ponerlo en Prefile. Y aquí tenemos que el vuelo 3005, que es un vuelo instrumental, que es un activado, es un tipo de avión medio. El wake turbulence category, es el tipo de turbulencia que deja el avión dos minutos detrás de sí cuando pasa. Esto es para respetar las llegadas y las salidas de los aeropuertos y los tráficos en vuelo. Entonces, nuestro avión es del típico de turbulencia, la ola, wake turbulence category, el lío de aire que monta al pasar es de categoría medio. El equipment, o equipment, esto es la cantidad de aparatos electrónicos que lleva para su seguridad y navegación el avión. Y aquí, todo esto, cada uno de ellos es una cosa. No la voy a desgranar porque no tiene sentido. El transponder, o lo que nosotros llamamos la caja, el transponder que nos dan el 346, el 577, el 577, el transpondedor es de un tipo, de una marca, y tiene un formato, da altura o no la da, da posición o no la da, o da la ambas, pues todo eso, hay muchas categorías que se pueden cambiar aquí. Aeropuerto de salida, a la tal, la velocidad de crucero, tal, velocidad, perdón, altura, altitud del vuelo, en este caso vamos a hacer un vuelo instrumental, IFR, por eso vamos a 31.000 pies. Volaremos Senia, directo Prado, hasta Madrid, que estaremos en total 51 minutos volando, tendremos un alterno al Bacete, y aquí en las otras informaciones lo que ponemos es el tipo de avión, la fecha de vuelo, la matrícula, y otras informaciones que ahora no voy a desgranar, el operador, que sería el dispatcher, el Iberia Permission, el Sermark, y el T-Cast. Esto de Simbrief se puede dejar o se puede quitar, porque no hay problema, ¿vale? El T-Cast es que tu avión puede detectar otros aviones, ¿vale? El vuelo en total durará, o sea, podría llegar a volar, si tenemos que hacer todo el plan de salida, el plan de llegada y irnos a la alternativa podría llegar a las horas 23. Llevaremos 186 personas a bordo, que en realidad es mentira, porque solamente podemos llevar 180, y el piloto que soy yo. Enviamos el plan de vuelo a Iberia, pero bueno, ahí va, y ya está, archivado, nos acordamos de que es el 3005. Bueno, pues podemos ir cerrando pantallas, porque ahora ya no vamos a necesitar esto para nada, esto tampoco lo necesitamos para nada, y aquí vamos a ir buscando el aeropuerto de Barcelona, Lima Eco Bravo Lima. Es una página donde nos da cierta información que vamos a utilizar después, y la dejamos abierta. Ahora lo que procede es que revisemos todos los aparatos que vamos a utilizar. Entonces ya sabéis que yo utilizo el MFS Adon Slinker, y lo que hago es refrescar. ¿Por qué? Porque ahora tengo que revisar los aeropuertos que voy a utilizar. Como veis tengo aeropuertos en muchos países, en este caso vamos a utilizar Madrid-Barajas, pues lo dejamos, y vamos a utilizar también Madrid-Barcelona, pues lo dejamos. No me acuerdo si tengo el bacete, lo voy a revisar para ponerlo, Alicante-Terminal, Madrid, 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 bueno, habrá que buscarlo. Utilizaremos en este caso el que nos provea Flight Simulator. Entonces, aviones, ¿qué aviones vamos a utilizar? Pues en este caso vamos a hacerlo con el Airbus, y el Boeing lo vamos a quitar. Los complementos los vamos a utilizar todos. Menos este, porque este y este son complementos que mejoran la luz exterior del Aircraft, entonces vamos a utilizarlo en halógeno. Total va a ser debida el vuelo, así que no os da igual. Vamos a utilizar la de Iberia, y luego las mallas de terreno, pero vamos a utilizar las de la península, porque no nos hace falta ni Baleares ni Canarias. Esto modificaría el ordenador. ¿Qué podemos hacer ahora? Si está bien instalado y tal, lo que haremos será darle a este botón, mirad. A este botón. Y dándole a este botón, nos ahorramos toda la publicidad que monta el simulador cuando arranca. Pues ya está arrancando. Como siempre, sabéis que yo hago todo en tiempo parcial. Bueno, con el Addons Linker puedo pedirle que además de que me abra el simulador, me habla Ibao. Bueno, si os está gustando el vídeo, os gusta, por favor, dadle un like. Luego ya lo de suscribirse, yo lo dejo al albedrío de cada cual. Hombre, está muy bien. Si os gusta el contenido, yo os lo hago a menos y os parece guay, pues que os suscribáis y me deis un like. Yo no pretendo ganar dinero con esto. Simplemente me divierte. Simplemente me divierte y no tiene otra cosa. Simplemente me divierte. Bueno, ahí está la musiquita del simulador. Como veis, el tiempo que tarda en abrir es como el que le tarda a todo el mundo. Aquí tenemos ya 65 frames. La tasa de refresco de mi pantalla en la que estáis viendo es de 75, con lo cual estoy ahí, casi al límite. Y eso lo que indica es que se ve bastante bien. Tengo pocos saltos, tengo pocas deformaciones visuales. No os creáis que me tarda mucho, ¿eh? Yo he visto vídeos y he estado en casa de gente que le tarda bastante más que a mí. Luego también entender que tengo varios programas abiertos, sobre todo los que hacen la grabación, que son tardones. Hacen que todo tarde. Mientras abre el simulador, vamos a repasar nuestro plan de vuelo. Y vamos a ir viendo que saldremos por la 24. Vamos a ver las cartas, por ejemplo, por si nos falta alguna carta. En Barcelona vamos a utilizar esta carta, porque ahora nos tendremos que posicionar en el simulador, en donde sea. Como vamos a salir por la 24 izquierda, pues nosotros nos vamos a colocar por aquí cerca, en Romeo 13. No vamos a dar muchas vueltas. Tenemos la salida, como veis, aquí está, Asenia. Esta es la salida que vamos a realizar. Saldremos por la 24, viraremos a la izquierda, pasaremos por estos puntos, por Nisba. Iremos hacia Asenia por Barcelona 836. ¿De acuerdo? Y aquí tendremos que mínimo estar a 15.000, o por encima, ¿vale? Bueno. ¿Alguna cosilla? Pues mirad, si buscáis vuestra salida, aquí os dice lo que tenéis que hacer, ¿vale? Esta carta también es válida para estas salidas, con esta pista, no con otra, con esta. El Approach de Barcelona, con el que tendríamos que comunicar, y a qué elevación está el aeropuerto. Y aquí, si veis, veréis que os va diciendo lo que tenéis que hacer. Contactar con Barcelona Approach Before Crossing 2000, Después, el DM asociado al ILS que estamos utilizando para esta RNA de apertura. El 3. Si es posible complementar las alturas mínimas publicadas en cada punto, Pues mejor, perform the contingency procedure. O sea, hagas todo lo posible por conseguir hasta las alturas que te pide, ¿no? Mantener el rumbo de pista hasta 410 pies en el orden de cumplir con los problemas de ruido, ¿no? Para no molestar a los vecinos. Bueno, todo esto es, si tú te vas preocupando en leerlo, pues verás que te va dando el Initial ATC Currence. Aquí en Barcelona normalmente suele ser 6.000, ¿vale? Entonces, os van a dar, si os dais cuenta, la salida por Sony AQ os da a más de 500. Luego vamos al VLE 804, el Barcelona a 210 nudos, más de 3.000, NIS va a 225, el 804, 806 a más de 10.000, Que no es ni más ni menos la descripción escrita de lo que estamos viendo sobre la carta. ¿Vale? ¿Aquí nos falta alguna carta? No, porque yo creo que con esta podemos rodar más que de sobre, iremos por kilo, en caso de que haya controlador. Vamos al aeropuerto de Madrid. En el aeropuerto de Madrid vamos a llegar, vamos a utilizar la llegada por Prado hasta Aliaz-Rubdi, que es el plan que hemos tenido. De acuerdo, vendremos de por aquí, por donde sea, llegaremos a Prado y en Prado engancharemos la llegada hasta Rubdi. Utilizaremos el ILS de la 32, llegaremos a Rubdi, que es el IA, aquí haremos la espera si la necesitamos, y empezaremos a ver que aquí ya tenemos un rumbo, que nos mete hacia la pista 32 derecha. ¿Necesitamos alguna carta más? Bueno, en principio de la 32 derecha rodaremos a la T4, con lo cual tampoco necesitamos otras más. Pero bueno, vamos a poner la rodadura de Madrid para Taxi Roadings, aquí la tenemos, para poder tener acceso a todas estas calles en caso de que haya control y que el controlador no las diga. En Barcelona también las vamos a poner. No, no las voy a poner, porque en Barcelona no hay control y no lo va a ver. ¿Veis? Esto es la marquita que cuando encienda el ordenador se pondrá alguna punta del mapa. Esto es el Sim Link, que os he explicado antes. Esto es para lo que sirve el programa Sim Link, ¿vale? Para ubicar al avión en las cartas. Bueno, vamos a cerrar aquí. Y voy a hacer una cosa que yo hago siempre, que es una cuestión de salud. ¿Por qué? Porque me da un montón de trabajo luego tener que hacer. Reviso 100, 150, 200, 175, alto, medio, 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 desactivo, desactivado, medio, medio, medio. Esto está correcto. No toco nada. Volver. Y ahora vamos a meter el vuelo donde debemos. Hemos dicho que volaremos con el Airbus de Fénix, color distintivo Iberia. Y cerramos. Vamos a volar Lima Eco Bravo Lima. Vale, pues en el aeropuerto de Barcelona nos vamos a fijar. Nosotros tenemos que salir por esta pista, que es la 24 izquierda. Entonces vamos a intentar utilizar una pista que no nos dé mucho trabajo, para que todo sea rápido. Bueno, nos voy a poner una con pushback. Esta misma. En la 248. Nos vamos a poner una pista con pushback para ver más programitas. ¿Condiciones de vuelo? Pues vamos a poner tiempo real. Y meteorología en tiempo real. Cerramos. Revisamos. A volar. Bueno, ya sabéis que aquí nos salen los permisos del Airbus y todo eso. Pues por ahí van a estar. Dice, las alas son parte vital para crear el ascenso. Tú quita las alas, verás. No tienen nada de gracia. Absolutamente nada de gracia. Vale, encendemos el programa de Airbus. Que sabéis, yo no me voy a poner a explicar eso porque no me pagan los de Airbus, ni me han invitado. El programa lo he tenido que pagar con mi dinerito. Así que, alguien nos lo explicará. Yo no me voy a poner a explicarlo. Bueno, pues venimos al programa y le damos listo volar. Lo primero que vamos a hacer va a ser conectarnos a Ibao. Bueno, pues aquí estamos. Conectamos a Ibao. Como veréis, no nos detecta ningún Flight Planets porque aquí no lo tenemos puesto. Hemos dicho que era el 3-0-0-0-0-5. Somos un Air-3-1 de Ibao y conectamos. Aquí nos reconoce el vuelo. Como veis, por fuera el Finger ya se está adaptando a nuestro avión. Y vamos a confirmar. Vamos a confirmar. Ahora, ¿el PTT lo oís? Correcto. Hay un problema que os quiero explicar. Es que si vosotros tenéis pinchado cualquier otra parte que no sea el simulador, es decir, como en este caso estoy pinchando sobre Iberia, el PTT, que es la tecla que deberíais utilizar para hablar, no funciona. Entonces, ¿dónde está el guía de la cuestión? Es tocar aquí, en el avión. ¿Veis? Ya suena. Ya funciona el PTT. Bueno, vamos a ver qué emisoras hay. Tenemos algo en Holanda que no nos interesa. Como tal, continuamos en Unicom, en 22.8. Y vamos a cambiar la frecuencia secundaria por la frecuencia de seguridad. Entonces, aquí en Ibao se hace punto Charlie 2, porque es el canal 2, espacio, 1, 2, 1, decimal 5. Y ya no instalará. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tenemos la frecuencia de trabajo y la frecuencia de emergencia. Si algún avión tiene una emergencia, llamará por este canal. De momento, y como no tenemos control, no vamos a hacer nada. Simplemente, no vamos a cambiar el Squawk. Vamos al avión. Lo primero que vamos a hacer, energizar. Y vamos a empezar por donde hay que empezar. Batería 1, batería 2. Esto ya provee de cierta energía a la cabina. Lo que podemos hacer será que el avión reconozca ciertas partes electrónicas. Entonces, vamos a darle External Power. Ahora, ahora está energizando la cabina. Y lo primero que vamos a hacer es avisar a la gente de que estamos aquí. Entonces, ponemos las luces de navegación. Las strobo-like las pongo para que luego no se me olviden. Las he puesto en auto, pero no están funcionando. Pongo las luces de navegación. Ya la gente que hay fuera del avión sabe que los pilotos estamos dentro. ¿Vale? Acto seguido vamos a activar el oxígeno de cabina. Vamos a poner el equipo de grabación. Oiréis un pitido o dos pitidos. ¿Vale? Dos pitidos. Y ahora vamos a acercarnos aquí. Como siempre os enseño, veréis que aquí no tenemos potencia de freno. Bueno, no tenemos potencia. No hay hidráulica de freno. Con lo cual, vamos a poner hidráulica. O vamos a abrir la válvula hidráulica para que haya freno. Ahora veréis que es carga. Ahí lo veis. Ya se pone en verde. Ya podemos utilizar los frenos a lo bonzo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a presurizar. Vamos a darle temperatura a la cabina. De carga. Y como siempre queda. Es una cosa que se me olvida. Porque no hace falta. No influye para nada en el vuelo. Son meter los breakers. Aquí hay cuatro breakers. Cinco breakers. Bueno, ahora sí que los tenemos todos en orden. Vamos a quitar esta CD. Esta tablet. Pues no me interesa. Solamente estorba. Y vamos a dejar la que utilizamos. Y aquí en esta que utilizamos. Pues ya sabéis. Vamos a meter el dedito. Metemos nuestra huella dactila. Y vamos a empezar con la programación. Más que la programación. Vamos a empezar con las cosas del vuelo. Entonces vamos a introducir nuestro plan. Lo detecta. Fijaros que ya nos quedan 40 minutos. Por eso hemos puesto una hora. Para poder hacer todo esto tranquilamente. Entonces acto seguido. Una vez que está cogido el vuelo aquí. Lo que vamos a esvernirnos al pilot brief. Y también vamos a meter el plan de vuelo. Por si fallara cualquier otra cosa. En el tablet del avión. Aquí tenemos el mismo plan de vuelo. Lo que hemos visto antes en la página simple. Lo mismo. ¿Veis? Los cuentos. El top. Los mapas incluso estarán también. ¿De acuerdo? Vamos a Phoenix. Y ahora vamos a ver los servicios que tenemos en tierra. Tenemos la puerta abierta. Porque seguramente está. ¿Veis? No llega. Está mal puesto. El finger no va a llegar. Pero bueno. Este es un error del simulador. Más bien del aeropuerto. De la... Pero como no he dicho de quién es. Pues me calla. No voy a decir más nada. Bueno. Pues. Vamos para dentro del avión. Tenemos la puerta abierta. Bueno. Pues. Yo voy a seguir. Como digo siempre. Mi formato. Entonces. Como a mí los programas estos. Que viene la ambulancia. Luego viene el este. Luego viene el otro. Y te abres la puerta. Y te la hacen. No me gustan. Lo que voy a hacer es cargar el avión. Para tener toda la información de vuelo ya correcta. Cargamos el avión. Y lo cargo instantáneamente. 180. 180. 1200. Planeo por 1200. Planeo. ¿Veis? Se retira el finger. Entonces. Bueno. Pues ya está el avión cargado. Acto seguido. Vamos a hacer lo siguiente. Que es. Meter en la FM. Meternos en la FMC. Y alinear. Como os digo siempre. No lo voy a estar haciendo siempre. Porque es un poco pesado. Entonces. Miramos en las cartas de coordinación del aeropuerto. Si este parking en el que nosotros estamos. Coincide con esto. Y si coincide bien. Y si no ponemos lo que ponga la carta. No lo que pone aquí. Pero bueno. Como coincide normalmente. Lo que pretendo es perder poco tiempo. Hoy. Pues. O haceros perder poco tiempo. Hoy lo vamos a hacer un poco más rápido. Ya está. Entonces metemos. 002. 05. Decimal. 0. Oeste. Coincide. 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 Y ahora sí. Vamos a alinear los cierres. Entonces. Primer ILS. En alineamiento. Vamos a alinear el segundo. Vamos a alinear el tercero. Como veis darle tiempo. ¿Vale? Y ahora ya podemos alinear. No nos da ningún error. Dejamos la FDU ahí trabajando. Vamos a seguir con la cabina. Lo primero que vamos a hacer. Va a ser poner el calentador del. Del lector. Perdona. Esta no. Porque es. Esta sí. Emergency lights. Bueno. Pues. Aquí está. Hecho todo lo que había que hacer. Aquí está hecho todo lo que había que hacer. Vamos a poner. En automático. El Squawk. Lo ponemos en automático. Nos vamos a Bilogo. Ahí está. Y chequeamos que esto esté quitado. Que las palancas. Estén en Needle. Freno de mano puesto. Y chequeamos que no están ninguno de los dos estos puestos. Bueno. Pues ya está. Vamos a trabajar sobre. La FDU. Entonces. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer. Es. Iniciar los IRC. Que ya los tenemos. Entonces nos venimos aquí. H. Esta es. Digamos que el ordenador. Tiene un ordenador que controla los parámetros del avión para el vuelo. Y otro que controla los propios instrumentos de vuelo. Los alerones. Fly by wire. ¿Vale? Entonces nos vamos a venir. A ese. No digo secundario. Pero distinto. ¿Vale? Y vamos a iniciar el. Para que el ordenador tenga. No solamente la información de cómo debe mover los alerones. Sino también. Qué está haciendo. Aquí lo tenemos. Iberia 3005. Barcelona Madrid. Alterno Albacete. 51 minutos de vuelo. Perfecto. Pues. InitData Request. Bueno. Ahora volvemos a la página de data. Nos vamos a. AUG Function. Y. Iniciamos el. Fly Plan. Fly Plan. Y cuando esté iniciado el. Fly Plan. Que lo ponen aquí. Iniciamos el. Wind Data Plan. Return. Entonces ahora vamos. Al plan secundario. A Pilot Road. Activamos el plan. Y nos da un. Un plan. Como siempre os explico. De. Un plan. Una. Una ruta de compañía. Vale. Y este es el que tenemos que poner. Que reconocerá como ruta de compañía. Entonces. Nos vamos a. Data. Tocamos aquí. E iniciamos el. El primero. Y aquí ponemos. Sierra. Romeo. Tango. Eco. Uno. Para adentro. Y aquí lo reconoce. Es el mismo. Por Sene y Prado. De Barcelona a Madrid. Correcto. Vamos a Data nuevamente. Damos un. Un hacia adelante. Y. Introducimos. Pedimos la información de vientos. De vuelo. Y lo insertamos. Como veréis sale el plan vacío. Si lo rellenáis ahora. Y después volvéis. A pedir la información del vuelo. Os lo vacía. Entonces. Seguir este. Este atajillo que yo tengo. Que. Es bastante interesante. Una vez que tenemos. Esta pantalla. Lo mejor que podemos hacer. Es irnos a. Init. Alpha. Hay. Init. E. Init. E. E. Init. Alpha. Vale. Entonces. Aquí en. Init. Vamos a meter. Sierra. Romeo. Tango. Eco. Uno. Para que el vuelo. Sepa. Para que el. El. CDU de vuelo. Sepa lo que estamos haciendo. Vamos a utilizar aquí un cacharrito de estos que son súper útiles. Vamos a introducir nuestro plan de vuelo. Nos vamos a ir a plan. Y vemos que el Iberia. Tres mil cinco. Pues lo metemos. Y Iberia. Lo pinchamos. Cinco. ¿Qué cost index tenemos? La relación de gasto consumo tiempo. Seis. Es poquito el que nos han puesto hoy. Pero bueno. Ahora. El top client. Nivel de vuelo más alto. Pues al top client. Treinta y un mil. Tres. Uno. Cero. Porque vamos hacia el sur. Y fundamentalmente en España cuando se va hacia el sur. Se va hacia el. Es. Impar. ¿Y qué temperatura vamos a tener? Menos cuarenta y cinco. Menos cuarenta y cinco. Pues lo metemos. Tropopausa. Cuarenta y un mil cuatrocientos. Cuarenta y un mil cuatrocientos. Lo metemos. ¿Qué temperatura tenemos hoy? Cuatro grados en Barcelona. Uy. Qué pelagura tenemos. ¿No? Cuatro grados en Barcelona. Pues lo ponemos. Y ahora. Antes de rellenar nada más. O de pinchar. Le damos a Wind Request. Ahora sí que nos va a cargar el viento. Lo que antes ha hecho ha sido cargarlo para el programa. Digamos secundario. El avión no lo está cargando. Para el plan de vuelo. Y lo metemos. ¿Veis que os devuelve a esta página? De haberlo rellenado todo. Os hubiera devuelto a esta página otra vez. Con todo vacío. Trabajaríamos doble. Vamos a rellenar nuestro plan de vuelo. ¿De dónde salimos? Pues vamos a nuestra parte del plan de vuelo. Que nos dice el vuelo que haremos. Aquí está. Routing. Bueno. Pues el route. Vamos a salir de Barcelona por la veinticuatro izquierda. Pues lo ponemos. Salimos de Barcelona por la veinticuatro izquierda. ¿Qué salida? Senia 6. Hay que buscarlo. Senia 6 Quebec. Senia 6 Quebec. Senia 6 Quebec. Pues lo metemos. Insertamos. Ahora, podríamos pasar todo el plan de vuelo buscando una discontinuidad. ¿Por qué? Porque no tenemos metida la pista de llegada. Lo metemos. Arrival. ¿Por dónde llegaremos? Prado 3 Delta a Madrid. A la 32 derecha. Pues vamos a buscar. Y el S Zulu de la 32 derecha. Aquí está. Lo metemos. Entramos por Prado 3 Delta. Pues lo buscamos. Era el pasado. Prado 3 Delta. Correcto. Y ahora, para meter el IAF. Que es, en nuestro caso, es RUBDI. ¿Os acordáis? Nuestro IAF es RUBDI. ¿De acuerdo? Viene el plan de vuelo de por aquí. Hacemos Prado, que está aquí. Hacemos todo esto de llegado. Y el IAF, el Initial Approach Fix, que es este, el fijo de aproximación, es RUBDI. Bueno, pues nada. Vamos a ponerlo en su sitio. Entonces ya sabemos que es RUBDI. Lo instalamos. Iremos a la 32 derecha, por la entrada tal, vía RUBDI. Y tal. Ahora, como siempre os digo, ¿podemos hacer algo más? Sí, podemos hacer algo más. ¿Le podemos dar más información? Sí. Vamos a salir de Barcelona, por la 24. Pues vamos a ponerle fijos. Lima, Eco, Bravo, Lima, 2, 4, LED. Y le vamos a poner un fijo de información. Cogemos las cartas del aeropuerto y nos vamos a Aeropuerto de Barcelona. Radial de entrada, 0, 6, 4. Radial de salida, 2, 3, 2, 4, 2. Pues 0, 6, 4, 2, 4, 4. Y le ponemos una distancia de arco de 6 millas, por ejemplo. Pasamos y ponemos otra ayuda más. Lima, Eco, Bravo, Lima, a la 2, 4, izquierda. Los que me habéis visto ya os habéis explicando menos porque ya me habéis visto. Entonces, repetimos. Vamos a mirar la carta para ver bien. 0, 6, 4 es el radial que nos interesa. Pues entonces tenemos que poner 0, 5, 4. 0, 7, 4. Que son 10 grados más a cada lado para tener un embudo de llegada, por así decimos. Y ahora le metemos un arco de 15 millas de distancia con respecto al aeropuerto. Ahora vemos aquí qué es lo que es. En Madrid vamos a hacer lo mismo. Leeme, Lima, Eco, Mike, Delta. Entraremos por la 3, 2 derecha. Perfecto. Pues vamos a mirar la carta. Entonces nos vamos al ISE de Madrid. Y vemos que... Perdón. Nos vamos al aeropuerto de Madrid. Y vemos que el radial de entrada es 143 y de salida 3, 23. 143. 3, 23. Si no sabéis por qué es una entrada y otra salida y os parece que está al revés, ya haremos un vídeo para explicarlo. Y ponemos un arco de 6 millas. Otra ayuda más, porque nos permite 4. Entonces vamos a ir a Lima, Eco, Mike, Delta, 3, 2, derecha. Y vamos a meter... Hemos dicho... Ahora yo no me acuerdo que es... 143, el radial que nos interesa. Así que tenemos que meter 133. 153. Y un arco de 15 millas. Fly plan. Vamos a meter el plan secundario, que sería, por ejemplo, para hacer un... Pues volver al aeropuerto de Barcelona, porque se nos ha roto un motor. Copiamos el activo. Vamos a la carta. Entonces tenemos que... Vamos a salir por aquí. Tenemos que... Bien, tendríamos que... Vamos dirección senia. Así que en Nidba, como máximo, en Nidba, tendríamos que dar la vuelta. ¿Vale? Vamos a coger la carta de aproximación en Barcelona. En Barcelona. En Barcelona. Nos revenimos a la aproximación en Barcelona. Y vamos a utilizar la 24. Recordar que tendríamos que entrar por la 24 derecha. ¿De acuerdo? Pues vamos al ILS. ILSULU. Y el ILSULU de la 24 derecha. Que la tenemos aquí. Y el ILSULU de la 24 derecha. Y la fijamos también para tenerla aquí abajo. Entonces resulta que tendríamos que ir... Saldríamos por la 24 izquierda hasta Nidba. De Nidba tendríamos que ir a Tebla y aterrizar. Esto es por un problema de motor. ¿De acuerdo? Bueno, pues de Nidba. Pulsamos Nidba. ¿De Nidba dónde hemos dicho? A un Next Waypoint. Que sería Tebla. Pues vamos a Tebla. De Nidba a Tebla. Veréis que ya está introducido aquí. ¿Y de Tebla dónde vamos? A Barcelona. No vamos a otro sitio. Así que Tebla, Lima, ECO, Bravo, Lima. Nuevo Destination. ¿Por qué tenemos una discontinuidad? Porque no hemos metido la llegada. Vamos a meterla. Entonces llegamos a Barcelona por la 24 derecha y el SZULU de la 24 derecha. Y sin ninguna estar porque vamos de emergencia, por así decir. ¿De acuerdo? Entonces ya está puesto el plan de vuelo. Ya tenemos el flight plan. Vamos a ponerlo aquí y vamos a mirar que aquí tenemos en la carta. ¿Veis? Saldríamos de Barcelona, haríamos esto. El avión iría aquí, iría a Tebla y volvería a aterrizar por la 24 izquierda. ¿De acuerdo? Bien, flight plan. ¿Veis los arcos y los tres de llegada? Bueno, los arcos y la llegada. Sería una ayuda en caso de tener que hacer la llegada. Bueno, pues ya tenemos toda la FMC, la CDU en este caso que es casi completa. Entonces vamos a el INIT. No volváis a pedir el viento porque si volvéis a pedir el viento os deshará todo el plan de vuelo. Entonces vamos a ir al INIT Bravo. INIT Bravo y aquí vamos a empezar a meter los datos que nos han debido de enviar el dispatcher de nuestra compañía. Para ello nos vamos a ADSU, al secundario. Vamos a ADMENU y vamos a mensajes recibidos. Y aquí veréis que tenemos dos cosas que parecen lo mismo. Un light sheet que es un preliminar. Esto es lo que se supone que los pesos que se... Serán muy aproximados. Pero bueno, se supone que son casi, pero no lo son exactamente. ¿Por qué? Porque el que ya tenemos con toda la carga metida, bien pesado y calculado correctamente, que es el END. ¿Vale? El COMPLIANCE. Este es ya medido, pesado, tal como el vuelo debe de funcionar. Entonces tenemos que el CIRFUL WAVE que nos pide la CDU es este, 59.7. 59.7. Y el CIRFUL WAVE, el centro de gravedad del CIRFUL WAVE es este. ¿Vale? 31.6. 31.6. Y lo introducimos. ¿Qué combustible llevamos? 6.200. Pues 6.2. Vamos a hacer que él calcule el vuelo. A ver a cuánto le sale el consumo del vuelo que haremos. Resulta que él dice que con 3.7 le vale, pero nosotros le hemos metido esto. 6.2. Así que que lo sepa. Aquí ya podemos poner el FLATE PLAN. Y aquí vamos a seguir rellenando datos desde el plan de vuelo que nos ha pasado nuestro despacho. Vamos a los tiempos. Y a meter la información que nos pide aquí para que la información dé más. ¿Qué utilizaremos en taxi? 2.0.2. ¿Qué utilizamos para el viaje? Esto no se puede modificar. Vamos a utilizar 2.6. El 5%. Tiempo alternativo vamos a gastar 1.4. 1.4. El tiempo final. ¿Dónde está el tiempo final? El final. 1. 1.0. Y el mínimo del fuel destino es 2.4. Bueno, es casi 2.5. 2.5. Ahí está. Ya tenemos los cálculos con toda la información. El trip win no lo ponemos porque ya hemos hecho el win. Hemos obtenido los... Con el plan de vuelo de los vientos. Entonces, ya lo calculará él luego. No pongáis nada si no lo tenéis claro porque no lo vais a equivocar. Y ahora nos vamos a la página de performance. Aquí en performance vamos a utilizar la tablet. Entonces, nos vamos a ir a la tablet. Y le vamos a decir que queremos la departure performance. Entonces, el departure performance lo vamos a modificar. Entonces, salimos desde Barcelona, correcto. Pero la pista no está correcta. Entonces, ponemos la pista de la que vamos a salir. Condiciones secas. Vamos a poner los packs en off y que calcule los flaps. Sincronizamos. Veréis que el tow y el magtow son los que, como siempre os digo, están en el otro lado. En la FM2. Sincronizamos el viento. Salimos desde final de pista. 151, 154. Vamos a meterlo en la FM3. 151, 154. Perdón, 151, 151, 154. Vale. Aquí es 151. Aquí es 154. Vamos a mirar la página que antes miramos. Entonces, vamos a salir. La reducción de potencia y la aceleración para no causar ruidos en Barcelona es de 1020 pies. Y por la 24 izquierda la aceleración comienza a 1600. ¿De acuerdo? Entonces, recordar, 1020, 1600. Y lo ponemos aquí, 1020, barra, 1020, 1600. La reducción de potencia. Vamos a pasar el flex control. Perdón. Entonces, tenemos que él ha calculado que nuestro mejor despegue lo haríamos con flaps 2 trimado hacia abajo de 3 grados y un flex de 68. Pues vamos a meterlo. Flaps 2. Down 0.3 grados. Y temperatura sumida a 68. Esta temperatura es una temperatura que hace que engañemos al motor para que el motor no dé máxima potencia y dure más y gaste menos. Bueno, vamos a empezar con cabina. Ponemos en bord, metemos las constraints, vamos a meter el altímetro en 1.26, 6.000 hemos visto en la carta que era el inicial. El otro igual. Metemos constraints. La radio está bien puesta, la radio está bien puesta, el teléfono también está bien puesto, esto está bien puesto, esto está bien puesto, esto está bien puesto, perfecto. Bueno, pues vamos con la, vamos a empezar a, en este caso, en este punto tendríamos que mirar si hay control, que no lo hay. Y vamos a avisar a la gente de IBAO, a todos aquellos que estén volando en el aeropuerto de Barcelona, que vamos a proceder al arranque de motores y hacer el pushback. Entonces sería, Barcelona control, good morning, good day, Iberia, 3.005, in the gates, we are ready to push, and start up, más o menos, ¿vale? Entonces vamos a avisar a todo el mundo de que vamos a efectuar arranque de motores, por tanto vamos a quitar todos los botones blancos que haya en el upside de nuestro avión, le decimos a los pasajeros que ya no se muevan y vamos a arrancar el APU, Master Switch, pues ahí le damos para que vaya arrancando. El APU es la, el APU es una fuente de potencia, alternative power external, es una fuente de potencia alterna, que si vamos a salir y la veis, que está ahí, es eso, ¿vale? Esto es lo que nos está dando corriente todo el rato a nosotros, ¿vale? Por ese cablecito, entonces vamos a decirle que esto ya no, vamos a decirle a la gente que esto ya no lo necesitamos. Entonces para quitar esto vamos a arrancar el APU, como veis aquí va a venir un flap. Bueno, el flap ya está open. Aquí está el flap open, ¿de acuerdo? Eso se cerraría, esto se abre, esto sirve para despresurizar y presurizar al avión en vuelo. Entonces lo que vamos a hacer con el flap open es darle al, arrancamos el APU. Todo esto es con el objetivo de desconectar esa máquina que nos está dando soporte eléctrico desde fuera. Ya veréis que empieza a funcionar. Si me pongo fuera veréis que empieza a salir humo de aquí. O debería. ¿Veis? Que empieza a salir humo. Este es el motor APU. Aquí vamos a ver qué potencia y cuando esté al 100% efectuaremos el siguiente movimiento. Como veis esto de simulador tiene nada, esto es un juego, ¿vale? Yo sé que hay gente que no le gusta, pero es un juego. Un simulador tiene... Si vais a un simulador, que ellos están en un simulador de un avión de estos, es impresionante. Porque eso sí que simula. Lo único que no hace es volar de verdad, pero el resto lo hace todo simulado. Y esto no deja de ser una pantalla de un avión con un ratón. Así que no nos liemos, ¿eh? Vale, una vez que me ha dado el 100%, lo que hago es meter el sangrado de motores. El APBleet. El sangrado de motores inyecta aire a potencia los motores para que puedan arrancar, ¿vale? No tiene... Es para lo que sirve. No me extenderé. Una vez que tengo conectado esto, lo que voy a hacer es mirar qué tipo de pushback tengo que hacer. ¿Veis? Aquí me está ubicando. Entonces lo que tenemos que hacer es esto para bajar por ECO2. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacerlo. Así que vamos a llamar al pushback. Le vamos a decir que quiero diseñar un pushback. Estoy aquí y quiero ponerme aquí. ¿Vale? Le damos al OK. Y le llamamos. Bueno, pues ya le hemos llamado. Ahora él nos irá diciendo. Vamos a darle color. ¿Veis? Ahí se está poniendo el... El cacharrino para conectarnos. ¿De acuerdo? Entonces, antes que nada, vamos a desconectar la potencia externa y vamos a quitar esa máquina de ahí que no nos interesa. Entonces venimos aquí, venimos aquí. Y en Ground Service quitamos la externa unit. ¿De acuerdo? Bueno, van a manipular nuestro avión. Que nos estemos quietecitos mientras lo hacen. Vale, nos está dando el... Nos está dando que podemos, mientras salgamos el pushback, agarrantarlo. Bueno, pues vamos a arrancar los motores mientras... Damos el marcha atrás. Arrancamos por el 1, que es lo que ponen los manuales de... De Airbus. Entonces veremos, vamos afuera si quieren. Y veremos que está haciendo exactamente lo que le vamos a mandar. Ponernos en la calle de rodadura que va hacia el sur. Bueno, ahí estamos. Y cómo se ve, ¿eh? Y 60 frames. ¡Uy! Está muy bien. Y hablaremos de cómo lo tengo... Para que funcione así de bien y no de saltos. Que sea más o menos suave. Que no tenga demasiada problemática. Vamos a hablar ahora dentro un poquito con los de Ibao, con los chicos de Ibao otra vez. Para que sepan que vamos a rodar. Entonces vamos a esperar que se estabilice este motor. Aquí hemos tenido nada de vibraciones, válvulas abiertas, consumo normal, subiendo de temperatura. Pues nada, perfecto. Vamos a esperar a que... A Bail, vamos a arrancar el segundo. Vamos a arrancar el segundo. Por si alguien quiere utilizar el sistema Datalink. Pues aquí lo tenemos. ¿Veis? Se funciona. Ahora de momento no hay nada, pero funcionar funciona. Vamos a esperar. Aquí nos va a dar la huertegica. Bueno, nos ha dejado un pelín ahí. Entonces seguimos aquí. Que los motores están perfectos. Vamos a ir repasando. Cerramos. Freno de aire. Flat 2. Quitamos el cacharrito de las... El avisador de las tormentas. Ya está. A Bail. Entonces quitamos el... Quitamos el arranque. Vale, ya podemos poner el motor. Vamos a poner el 0.3. Aquí está. Pues 3... Pitch train 0.4 down. 0.4 down. Nosotros necesitamos que sea 3. Ahí está. 0.3. Bueno, pues vamos a seguir con las cosas del avión. Quitamos esto. Vamos a poner las luces. Vamos a poner más luces. Vamos a apagar el app preview y el APU. Y ahora en breve. Ahora deberíamos estar haciendo el... El... Before taxi checklist. Pero no lo vamos a hacer. Repito que yo no voy a gastar mi tiempo en esas cosas. Que no me hace falta. Voy a avisar a los chicos de Ibao que... Que vamos a rodar. Entonces, pincho en el simulador. Barcelona control Iberia Sea. 0.05. Ready to taxi. To holding point. Runway 0. Sorry. Runway 2. 4. Left. Bueno. Pues ya hemos avisado que vamos a rodar. La gente ya sabe que vamos a rodar. Vamos a ponernos... Máximo de frenos. Ya tenemos esto. Tenemos esto. Y vamos a hacer el... Check. ¿No os da correcto? Pues... Vamos a rodar. Me voy a poner los cacharritos de pilotar. El joystick y todas esas cositas. Dame un segundín. Y nos vamos. Quitamos el freno de mano. Parking breakout. Y rodamos. Una gotita de pase. Vamos a ponernos rectos. Estamos en... Bueno. Vamos a ver el mapa. Vamos a coger por aquí. Por Juliet Six. Aquí lo. Este es el rodaje natural. Porque si podemos evitar cruzar una pista. Lo evitamos. ¿No? Entonces rodamos natural. Por kilo. Quitamos la potencia. 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 como veis hay aquí algunos fallos eso seguramente será por los filtros que tengo pero bueno siempre pasa algo el rango lo vamos a poner más corto y aquí ahora tendremos que tomar a la izquierda vamos a bajar velocidad izquierda toque de freno para que no nos vayamos a pasar para que no nos vayamos a pasar barcelona radar iberia 3005 crossing runway 02 point kilo 7 bueno encendemos luces para cruzar la pista ya hemos cruzado pista con lo cual volvemos a apagar las luces y continuamos rodaje ya veis que el arbus es bastante ágil en cuanto lo descontrola y se pone como loco ya va por 16 nudos vamos a frenarle una gotita que baja a 13 14 que eso está muy bien no hace falta correr y menos por los aeropuertos ya empieza a dar botes luego en la vida real los aviones las digamos que los corners las corners las hacen muy despacio quizá no creo que pasen de 10, 12, 13 nudos ya os explique hace poco el tiempo de las bolas hace tiempo el temita de las bolas que es para saber si uno está bien sentado o está mal sentado en este caso vamos perfectos vale si fuéramos descoordinados se vería una bola más tercera aquí veis otra bola pues pues no, no hay que ir bien sentado ese es el sitio me apuro es una gotilla más ahí estamos bien y bueno pues vamos a repasar el plan ya vamos por aquí fijaos que nos quedan hay menos para meternos en golf vamos a bajar un poquito la intensidad que no hace falta que nos destroce los ojos aquí también y ya va otra esa 10 y 7 nudos nada esto es un esto es un irciní mira ahí viene uno aterrizando espero que vaya a la 2, 4 derecha que es por donde se aterriza pero bueno me da la impresión de que no Barcelona control Iberia 3005 arriving golf holding point right way to left left no por suerte va a aterrizar en la 24 derecha porque si no ya lo tendríamos aquí arriba Barcelona control Iberia 3005 ready to line up and take off runway to for left bueno pues ya estamos aquí vamos a encender luces vamos a poner el transponder en on repasamos que todo esté más o menos bien bueno más o menos no que tiene que estar bien pues si no está bien no iremos a ser puñetitas bueno pues entrando en pista ahora tenemos que hacer aquí un girillo así y ya nos metemos a lo gordo veis lo que os digo si viniéramos a aterrizar a las pistas tendríamos estos tres vectores que nos llevarían justo a umbral esto es lo que hemos esto es lo que hemos metido antes como fix points vale puntos de ayuda bueno pues entrando en pista ahí tenemos la manga diciéndonos que tenemos todo el venta rocking vamos a meterle medio motor mientras organizamos esto ya está medio motor nos vamos a flex controlamos el avión para que no se nos desmande todo esto habría que hacerlo con los pedales de acuerdo de acuerdo esto se hace con pedales de acuerdo esto se hace con pedales 100% para levantar el tren de aterrizaje, pues por ahí nos vale, activamos el, y vamos a estar pendientes, ahí aumenta de velocidad ya, toma su rumbo, nos dice que nos pongamos en ascenso, pues ascenso, vamos a estar pendientes de quitar los flaps y todo eso, el primer punto de flap lo quitaremos cuando supere esta mueca doble, que es un punto de seguridad, leer los manuales de Airbus lo que dice que son puntos de seguridad, punto de seguridad, freno aéreo fuera, un punto de flaps, vamos a pasar a flight plan, no ha habido ningún problema, punto de seguridad, los sobrepasamos, flaps up, flaps up, y ahora él va a ponerse a esa velocidad tranquilamente, que es la que le manda la FMC, ahora incrementará mucho el ascenso para controlar la velocidad, veis que incrementa el ascenso, y vamos a ir para 31.000 pies porque no tenemos control, entonces vamos a avisar que ya hemos despegado, Barcelona controla Iberia 3.005, Airborne, we are climbing to final flight level 3, 1000 feet, bye bye. Bueno, él ya fijaros que salimos un poco por el lateral, ya ha recuperado la senda de directamente de, veis, si pongo el plan de vuelo, veis, aquí tendríamos que dar la vuelta, ir hacia el otro lado, y tal y cual, este es el secundario, nosotros no lo vamos a hacer, vamos por el principal, entonces vamos directo a Znigba, ahí está, espectacular. Bueno, ya nos está indicando que quitemos el Conecht y lo pongamos en estándar, y es lo que vamos a hacer, hemos superado el, los 6.000 pies, por tanto, podemos meterlo en 31.000 pies. Bueno, disculpad, estoy un poco costumado. Bueno, pues vamos a empezar a chequear todos los instrumentos del avión para ver que está todo correcto, y el res es correcto, no hay ningún aviso de nada, todo es negro, 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 luces correctamente, vamos a empezar a quitar luces, solamente vamos a dejar aterrizaje, los landing lights, que deberemos dejarlas hasta 10.000, que estamos alcanzándolo ya, así que las podemos quitar en breve, las vamos a quitar en breve, 9.600, 9.700, 9.800, bueno, mientras miramos y todo el rollo, pues las podemos quitar, luces fuera. Ahora, ya le vamos a dejar la alarma, vamos a dejar que los pasajeros si quieran ir al baño vayan, todo está en perfectas condiciones, todo está en perfectas condiciones, hacemos el check-in, y como siempre, un ojo puesto en el consumo. ¿De acuerdo? Hay que mirar el consumo, el consumo tenemos que estar todo el rato con el ojo encima. Fijaros que ya calculado, tenemos un extra de 1.200, más el extra, más los 30 minutos, o sea, vamos muy cubierto de gasolina. ¿De acuerdo? El flight plan. Vamos a empezar a ir metiendo datos para que luego no se nos acumule la cosa. Entonces, ¿por dónde vamos? A Madrid. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a chequear nuestra carta de Madrid. Entonces, el localizador que vamos a utilizar es 109.1 en curso 323 y lo tendremos que coger a 5.000 pies. Bueno, los mínimos para nuestra categoría serán de 128 y nuestro final approach ruby. Bueno, pues vamos a ir metiendo estas cositas en la FMC, en la CDU, como queráis. Y entonces vamos a ir a perfil y vamos avanzando páginas en perfil. Perfil, perfil. Perdón, vamos a radionavegación. Y mirad, ya lo tenemos aquí metido. El indicativo de nuestro es Mike Bravo Bravo 323 109 y eso ya lo tenemos aquí metido. Mike Bravo Bravo 109 10 322. Esa corrección no hay que tocarla nunca o casi nunca. Lo que sí vamos a hacer es poner en activo esta frecuencia para que cuando la queramos usar funcione. Entonces vamos a ponerla en mayúsculas. Ahora está activo. ¿De acuerdo? Vamos a proveer de información a nuestra FMC. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir el METAR de Madrid. Y para eso haremos punto METAR LIMAEMO COBRAC L DELTA. Y aquí no lo pone. ¿Vale? Tenemos que el día 28 a las 8 y 30 ZULU hay un viento de 10 grados con tres nudos y a veces viene del 350 hasta el 0. O sea, un viento variable. Condiciones de visibilidad. CAP OK. Sailing and visibility OK. El CAP OK. Esto es sailing, que es la parte alta, el cielo alto. And visibility are OK. CAP OK. La menos uno es la temperatura y menos dos el punto de rocío. Y tenemos un QNH de 1027. O sea, tiempo bueno y estable, pero muy frío. ¿Vale? Así que puede haber niebla. Bueno, pues van todos estos parámetros. Vamos a ir metiéndolos en el performance del avión, porque es un vuelo muy corto y luego no nos queremos aturullar. QNH 1027. Lo acabamos de mirar en el TAP. Perdón, en el METAR. TAP for es otra figura de proyección que es para más tiempo y mucho más segura. Lo que nos daría la tendencia, la proyección del tiempo y la tendencia. ¿Vale? La temperatura hemos dicho que menos uno. La magnitud del viento hemos dicho que viene del 0.10 y viene a 0.3 nudos. ¿Veis? Venía 0.13 nudos. La transición a altitud en Madrid casi siempre, excepto que el controlador que pueda pasarte a 14.500 o a 14.000, es de 13.000. Como no hay control, 13.000. Aquí lo tenemos. Pues nada, lo ponemos. 1, 3, 0. Ponemos 1, 3, 0. Y luego, los mínimos. Hemos dicho que para nuestra categoría son 128. Pues aquí a... 128. Y vamos a aterrizar con configuración full flaps, con los cuatro puntos de flaps. Bueno, pues ya tenemos toda la información puesta. podemos ir a... Correcto. Full prediction, correcto. Vamos a poner ya el aeropuerto al que vamos. Lima, Eco, Mike, Delta, Pista, 3, 2, derecha, para que nos dé rumbo y distancia. Podríamos viajar a 35.000 pies como altura óptima, o altitud óptima, pero vamos a hacer a 31 porque tendríamos que estar subiendo a toda velocidad y bajando a toda velocidad. Pues fijaros todavía la ayuda, ¿eh? Aquí la tenemos. Eso sería el radial que nos llevaría a pista. En caso de hacer un rumbo de 180 grados, siguiendo este radial nos llevaría directos a pista. Bueno, aquí empiezan a salir cositas ya. Aquí nos dice que un poco después de ese ni alcanzaremos el top climb. ¿Vale? Volamos con normalidad. Y vamos a mirar un poquillo por fuera, ¿no? Muy estable todo, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Vamos. Bueno, no es un vuelo muy largo, con lo cual no voy a dar mucho la tabarra. Fijaros que ya está ahí mismo, ya mismo tenemos ahí el descenso, en 60 millas. Hoy, por ejemplo, si queréis, para gastar este tiempo, nos venimos al flight plan. Yo, por ejemplo, imaginaros que vamos pasados de altura. Hemos tenido un problema y vamos a pasar de altura. Y entonces, el controlador nos dice que por favor mantengamos 21.000 pies en Prado obligatoriamente. Bueno, pues nos venimos aquí y hacemos un hold. Le decimos el rumbo en el que queremos entrar. Que eso, por ejemplo, podemos ir a la carta y decir aquí, en Prado, pues a 21.000 pies. ¿Queremos hacer un hold? Bueno, pues podríamos hacerlo entrando por el 299. Pues cogemos y le decimos inbound, que es entrar en curso 299. ¡Pla! Queremos hacerlo a la derecha y como estaríamos a 21.000 pies, tendríamos que tardar 1,5 minutos. Por debajo de 3.000, uno. Por encima, uno y medio. ¿Vale? Lo ponemos y lo insertamos. Y ahora, si vamos al mapa, veremos que ahí lo habrá pintado. Bueno, vamos a ver si lo podemos ver mejor. Ponemos en plan. Nos venimos aquí a plan. Vamos pasando el plan. Vamos pasando el plan. Vale, no lo ha pintado porque tenemos toda la resolución. Ahí está pintado, ¿lo veis? Vendríamos por aquí, haríamos la entrada en gota, y luego haríamos el holding. Y aquí podríamos estar automáticamente. El avión controlaría la altura, la velocidad y el rumbo y estaría haciendo un hipodromo. Esto no lo quiero. ¿Vale? Porque el controlador decide que ya no nos hace falta hacer todo esto, pues lo que hago es, me vengo a clear, lo saco, quito la discontinuidad, inserto el plan, y si os dais cuenta, ya no está. ¿De acuerdo? Es súper simple hacer una espera. No tiene ningún misterio. Ningún misterio. La verdad que no tiene ningún misterio. Además, estos Airbus son comodísimos. Vamos aquí tranquilamente. Vamos a seguir nuestro plan de vuelo y en breve vamos a llegar al top climb. Aquí está el simbolito azul. Si fuéramos muy descompensados de la ruta, saldría aquí como una especie de culebrilla o ese que nos dirían qué parte del plan vamos a ponernos en el plan, digamos. Si voláramos subiendo mucho o bajando mucho para alcanzar el verdadero plan, aquí habría un simbolito como de una culebrilla que luego seguramente veremos porque es habitual verlo. Tenemos nubes por encima de 30.000. Qué malos tiempos corren para la lírica. Hay que estar ojo a visor con esto porque te crea alas, te crea hielo. Temperatura menos 41. Cuidado. Y menos 16. Cuidado, cuidado. Cuidado con esto. Aquí hay que ir ojo a visor. Si tenemos nubes a esta altura y con estas temperaturas hay que ir ojo a visor. Ojo a visor significa que hay que estar atentísimos para que en caso de meternos en follones, poner los antihielos de las alas y de los motores. Este que es el Prop Window Hit, esto está en automático. Aunque no esté puesto, está en automático. Si se necesita, se pone. Y si lo quieres poner obligatorio, lo pones tú. Ahora está en automático. Entonces el Window Hit calienta estos cristales. Estos cristales, como veis, con estas resistencias están calientes a una temperatura porque si con el contraste de los 40 grados que hay bajo cero con los 25 que hay dentro, cualquier china, golpecita, golpe de... Pues no sé, por ejemplo, se me ocurre de un cubito de hielo de una nube, cualquier parte, podrían crujir. Pues se calientan, eso aumenta su resistencia y son mucho más seguros. No crujen cuando están calientes. Pues veis, aquí hay que andarse con cuidado. Hay que estar ojo a visor de las temperaturas porque se nos puede venir abajo la avioneta, como digo yo. En este caso... Menos 20. Tendría que estar... La temperatura, digamos, estándar a la que hay que andarse con los pelos de punta es menos 56. De momento nos quedan todavía algunos grados para... para preocuparnos. Vamos a ver por fuera. Vemos que no hay, de momento, una... Vamos a espequear el que está en viento real, tiempo real, perfecto. Vemos que quedamos... Y vamos para adentro. Menos 56. Cuidado con esto, repito, no es broma. Cuidado con esto. Hay que ir muy atento a esto, eh, chicos. Estoy al combustible. Por ejemplo, otras cosas que os quería explicar, así por gastar un poco de tiempo. Fijaros que el ascenso de la cabina, los metros por minuto que está en ascenso la cabina ahora mismo son cero, es decir, está estable. ¿Vale? Y que él ya sabe que en Madrid la altitud a la que presurizará el avión es a 1950 pies. En este momento tenemos 7,7 pulgadas de presión por... 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 PSI son pulgadas de presión. 7,7. Y la cabina está presurizada en verde a 31.000 pies, que son los reales, son los que hay fuera. La cabina está presurizada a 5.800 pies. ¿Vale? Nosotros estamos metiendo oxígeno aeronáutico dentro del avión, que es el oxígeno de mayor calidad, para que la gente no tosa y no se pongan nerviosos. Y lo estamos metiendo tranquilamente. ¿Vale? Como si estuvieras a 5.600 pies de altitud, para que puedan respirar tranquilos, no les dé la tora, no se pongan nerviosos, etc. Estoy viendo ya aquí que está bajando 21.41, en principio vamos a mantenernos, porque ya nos queda muy poco para el descenso. Pocas millas. Nos quedan 66.000 para descenso. 65 millas para descenso. Y veis, ya empiezan a aparecer aquí los tres vectores de ayuda para la pista de Madrid. Es importantísimo poner los vectores de ayuda, porque si ahora se va todo, se va lo que fuera, o deja, el plan de vuelo se estropea, o deja de funcionar la FMC, esto queda aquí impreso, y con esto podríamos llegar haciendo esto y llegando a pista, haciendo esto y llegando a pista, o haciendo esto y llegando a pista. Nos llevaría el umbral de la pista 3-2 derecha. Es una ayuda bastante importante. ¿Alguna otra curiosidad que os puedo contar? Pues bueno, en el perfil, por ejemplo, en performance, en cada fase, ahora estamos en crucero, todo lo que está verde no se puede modificar, pero sí podría modificar el cost index. O el descenso de cabina, poniendo aquí, y barra. Esto no es conveniente andar tocándolo, porque esto está calculado para tu plan de vuelo, entonces si lo tocas, molestas. Esta tecla de Airport sirve, por ejemplo, yo estoy visionando el plan de vuelo. Si le doy a Airport, me lleva a poner cuál es el siguiente aeropuerto que yo voy a utilizar. Entonces, lo podemos ver aquí otra vez. Si yo pongo tal y le doy a Airport, me ponen rumbo, confinar en ese aeropuerto. Lo digo, pues si tenéis aquí varios aeropuertos, por ejemplo, Albacete. Este es el aeropuerto que otro día comentaremos cómo se hace todo el plan de vuelo para hacer una frustrada en el aeropuerto de destino y volar, por ejemplo, al aeropuerto alternativo por un problema de tiempo, de tiempo meteorológico. Entonces, tú te le das aquí a Airport, y te vuelve a poner en plan de vuelo con destino al aeropuerto principal. Si le damos a estos botones, veréis que nos sale el viento que estamos teniendo en este momento. De aquí lo podéis ver. 2, 6, 4, 32 nudos. Y aquí lo tenéis, 2, 6, 4, 32 nudos. ¿No? Información relevante. Todos estos botoncitos de aquí sirven para muchas cosas, entre ellos para hacer un control cada X minuto. Si pulsáis, él os da la situación. Es una pregunta. Pulso y me dice que está todo normal. Si pulso, me dice que está todo normal. El recall este pertenece arriba y el recall este pertenece abajo. Si andeureamos por aquí, pues veremos que nos da el estado de las puertas. Están armadas, como veis. Si voy a presión, nos dice cómo está funcionando. La presión de la cabina. ¿De acuerdo? 5,800, la presión de la cabina en este momento. ¿Qué válvulas están abiertas? ¿Qué válvulas están cerradas? ¿Qué packs están funcionando? Si lo quito, veremos que coincide. 5,800. Los motores, si están funcionando correctos. ¿Qué vibración tienen? ¿El APU está encendido? No, en este caso además está cerrado y está todo quitado. No hay APU que valga. El bleed, lo mismo. Aquí están funcionando los que tienen que funcionar y los cerrados, cerrados. La presión de las ruedas y su temperatura. ¿Qué está haciendo el avión para mantener el rumbo? Aunque nosotros no lo veamos, aquí hay movimientos imperceptibles que si quisiéramos podríamos ir viendo cómo los hace. La postura normal es no tener nada pinchado. Si le dais a ALS va pasando por uno y por otro, pero los pilotos no llevan ninguno. Los pilotos van así. Y él se pone donde necesita. Si tú tuvieras un aviso eléctrico, ¡pum! Él se cambiaría a eléctrico y aquí te estaría dando un fallo. El que fuera. Así que hay que llevarlo en simple para que él vaya por donde necesita. Bueno, estamos a 40 millas desde el censo, con lo cual vamos a ir mirando que en el flight plan nosotros deberíamos ir mirando, por ejemplo, ver qué altura deberíamos ir en Prado. En Prado deberemos estar a 21.000. Pues, primera bajada que vamos a poner, 21.000 pies. ¿Cuándo vamos a bajar a 21.000 pies? Pues, vamos a bajar a 21.000 pies cuando estemos a una milla. Para eso vamos a ir quitándole el rango a la pantalla. Y lo haremos en descenso automático, ¿vale? Para que él vaya todo el rato metido en la senda de descenso que necesita. Bueno, veis que ha subido un grado la temperatura. Estamos en menos 21, ya ha subido a 20, con lo cual no hay problema, no vamos a tener problema de hielo. Vamos a echar un vistazo por fuera. Veo que no hay ningún problema de hielo, simplemente neblina. Correcto. Correcto. bueno, es neblina superior todo esto lo podríamos haber visto en los METAR y en los TAFOR que nos sirven las aerolíneas porque hay dos figuras, una es el METAR que es la posición de tiempo o el formato de tiempo que hay en un aeropuerto de terminal y luego está el TAFOR, el TAFOR es lo mismo es un METAR pero un METAR muy complejo es un METAR que nos da tiempo de hasta con 48 horas de previsión es decir, yo puedo saber qué temperatura, qué METAR tengo en Madrid ahora para saber qué hora, qué viento y de dónde viene el viento y con qué fuerza y qué temperatura y punto de rocio hay pero yo quiero saber eso para las 3 próximas horas o las 12 próximas horas o las 48 próximas horas pues eso lo da el TAFOR por ejemplo la for lima e coma y delta por ejemplo esto es el METAR esto es el METAR aquí lo tenéis esto es lo que está pasando en Madrid ¿se acuerda? VFR, despejado, no hay viento, visibilidad, clavo key pues hay otra página mejor que la voy a quitar voy a ver si la encuentro mejor METAR Madrid, METAR TAFOR de Madrid creo que es esta o METAR aquí está y aquí tenemos el TAFOR mirad, el METAR es situación actual en este momento, el día 28 a las 9 horas ZULU nada de viento SAILING AND VISITIVELY OK menos 0 grados menos 1, 1027 y aquí pone que desde el día 28 de las 5 de la mañana hasta el día 28 o el día 29 a las 12 o sea que entre el, perdón entre el día 28 a las 6 de la mañana y el día 29 a las 12 el viento será predominantemente variable de 3 nudos las condiciones serán cabo key y que hay previsión máxima temperatura de 10 y que el día 29 a las 12 tendremos algún tipo de nube que ahora no caigo y tendremos menos 2 de temperatura y eso será válido hasta el día 28 a las 6 es decir el informe se hace 4 horas y el pronostic aquí lo tenéis desgranado ¿de acuerdo? mirad el informe se hace 4 horas y sirve para hasta el válido del día 28 a las 6 al día 29 a las 12 del 28 del 6 al 29 a las 12 es válido viento tal con dirección cambiante visibilidad 10 kilómetros o más sin nubes por debajo de 1500 y sin presencia de comunonimbos y la temperatura ¿de acuerdo? esto lo podéis ver por aquí como se dice clasificado y hay páginas donde os vienen todas las miniaturas como las ponen y como vienen en los taforos y en los metarpuestos para que podáis discriminar o distinguir entre un tipo de nube y otra y todo eso ¿vale? bueno aquí estamos empezamos ya mira voy a forzar el descenso para que veáis la rayita azul estamos descendiendo con 5 kilómetros con 5 millas de antelación entonces veréis que ahí sale la ¿veis? la culebrilla esa culebrilla es el punto exacto donde el avión volverá al plan correcto nosotros ahora estamos descendiendo muy pronto entonces el detecta una variación entre por donde deberíamos ir o que deberíamos estar haciendo entonces lo corregirá con tiempo y velocidad y en este punto del mapa o sea ya mismo como veis ya mismo hará coincidir la bola roja de nivel con la culebrilla esa culebrilla indica que no estamos siguiendo perfectamente el plan y por tanto en un momento se va a poner perfectamente en plan ahí lo veis ya estamos en la senda correcta de descenso en la planeada en la que el avión ha calculado ahora sea perfecta vamos a ver si hay control en Madrid aquí no hay nada ni control ni nada ahora en un ratito avisaremos a los chicos que estén volando en Ibao que vamos a iniciar el descenso así que Madrid control Iberia 3005 we are we are descending 21 feet expect ILS runway 232 right via Prado bueno pues avisado que era y el que avisa no es traidor como vamos comentando el nivel mínimo que tenemos que están en Prado es 21.000 así que lo vamos a cumplir que es lo que por otra parte pone en la carta vamos a revisar si es lo que veis 21.000 como mínimo o sea como máximo tenemos que estar sobre 21.000 vamos a o sea menos de 21.000 perdón si está la línea arriba de la carta correcto 21.000 tenemos que estar por debajo de 21.000 de acuerdo esto es por arriba de 15.000 por debajo de 19.000 por debajo de 14 pero por arriba de 10.000 por debajo de 15 pero por encima de 10 de acuerdo aquí sin embargo nos pone un límite por abajo solo y es 8.000 en Rudebit tenemos que estar a 8.000 pies vamos a contactar vamos a ver si en Rudebit estamos a 8.000 Rudebit 8.000 y con su felicidad ¿cómo puedo yo hacer que me salga esto aquí? poniéndole esta pestaña encendida esto se llama costrings se llaman las restricciones si tú enciendes esto te lee la carta directamente publicada si la tienes en vigor si tienes el AIRAC del que hemos hablado antes actualizado esto es lo que te va a pasar que cuando pones esto te da esta información correcta y el avión si tú tienes además encendido este botón por así decir hará que cumpla ese descenso vamos un poco rápido estamos descendiendo para seguir la senda muy rapidito con lo cual él retiene la velocidad vamos a ir poniendo nuestro ILS en funcionamiento el detector de ILS digamos o lector de ILS no sé cómo llamarlo no sé exactamente qué es ya os digo que yo no soy piloto algo estaremos algo hará que de hecho aquí ya reconoce la frecuencia supongo que pone el ordenador del avión con el ordenador del aeropuerto en digamos así en conferencia y hablan y se ponen de acuerdo como veis antes estábamos a 7,7 ya va descendiendo estamos en descenso con lo cual el avión irá compensando la presión interior de la cabina y como veis antes era cero y ahora ya pone claramente que estamos en descenso y que estamos bajando a 350 pies por minuto pero no el avión sino la presión del avión interior antes estábamos a 5.700 y ahora cada minuto habrá menos 350 ya vamos por 4.500 pies conforme el avión baja en altitud real baja en altitud simulada dentro de la cabina eso es lo que nos está diciendo esto de acuerdo aquí nos está dando la hora Zulu por si os interesa y aquí nos está dando otro dato que nosotros también podemos utilizar y si nos venimos aquí en el Arrival Arrival Performance vamos a poner la información para que nos vamos a Madrid ¿por cuál vamos a entrar? por la 32 derecho aplicamos el metal landing weight vamos a calcular el landing weight para calcular el landing weight nos tenemos que venir a la página de consumo y sumar lo que pesamos en este momento con el exceso de combustible 7 y 7 14 me llevo una 4 3 63,4 ¿vale? ¿está claro o no? pues lo metemos 63,4 aquí tendremos que poner landing weight 6,3 decimal 4 correcto correcto vamos a aterrizar con low brake y vamos a dar buenas condiciones porque en Madrid hay una meteorología buenísima de hecho no hay tiempo no hay veredores nos dice que aterrizando con freno medio media pista con freno máximo acortaremos a un tercio y con low brake nos da de sobra para estar dentro de seguridad y salirnos por una vía de servicio o de rodaje perfecta en idle no reverse no vamos a utilizar porque si ponemos máxima reversa acorte una gotita no vamos a gastar combustible y flap full si quitamos flaps alargamos si ponemos flaps quitamos y aterrizaremos en manual ¿de acuerdo? así que con estas condiciones estamos en seguro y esas son las que vamos a poner para aterrizar entonces low vamos a meterle más descenso vamos ya a ir a 8000 como veréis habrá vuelto a salir por aquí porque vamos fuera de de altura ¿veis? ya nos está calculando aquí ¿veis la culebrilla? estamos fuera de plan lo cual volverá a meternos en plan ya está llegando ya estamos llegando pon endereza 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 y nos ponen un descenso adecuado ¿cómo se ha empezado? ¿cómo se ha empezado? vamos a meterle más descenso adecuado nos ponen un descenso adecuado ¡no! me ha empezado más descenso adecuado hasta el próximo A ver, un tráfico 320 que está despegando de Madrid por la 3.6 izquierda y que pasa de 2.700 pies. Perfecto. Aquí está. Bueno, como veis, por suerte no hemos tenido que poner... Bueno, por suerte que da igual, hay que ponerlo o se pone. No hemos tenido que estar pendientes de la temperatura de los antihielos porque ya estamos en temperaturas seguras. Excepto que pasáramos niebla muy fuerte o lluvia muy potente en este momento, no habría que ponerlo. ¿De acuerdo? Otro tráfico. Ya está pasando 4.000 y va para 38.000 pies. Bueno, ya estamos llegando a Sirgu. Nosotros estamos a 17.000 pies. Vamos bien de velocidad, llevamos bien todo en contra, por lo tanto el avión no se nos acelera, digamos. A ver si implementan ya el tema del radar porque es súper útil. El radar tiene más o menos esta visión. Esto en realidad es el radar de tierra, ¿no? Digamos. Es un rayo altímetro que va midiendo la tierra que hay abajo de nuestros pies y nos va diciendo si vamos por encima o por debajo. Y nos avisa tanto con números como con visual. Rojo peligro, ¿eh? Nos va dando lectura desde nuestro avión y sobre la tierra. ¿Vale? Nosotros estamos 4.000, sobre los 3.000 que da la altura el... Veis que ahí al fondo hay un cambio, pues aquí lo detecta. Entonces, todo eso... El radar de tiempo se ve igual. El meteorológico, me refiero, se ve parecido. Entonces, lo normal es volar con uno aquí y otro aquí. De tal manera que estaríamos viendo toda esta nubosidad delante, la estaríamos viendo aquí reflejada. Y la tendríamos pendiente de revisar. Como veis, el avión va clavado, ¿eh? Tiene que pasar por encima de 10.000 y por debajo de 14.000 y mira, lo ha clavado. Y a partir de aquí irá a 2.20, con lo cual fijaros que bajará de velocidad bastante. Seguramente me os va a tocar poner freno, pero bueno, lo haremos. Vamos a ver. Vamos a dar el rango a esto para verlo bien. Ahí está. Estamos llegando al punto. Aquí ahora, si irá para abajo a 2.120. Es lo supuesto, ¿eh? Es lo que esperamos que haga. Ahí está. ¿Veis? Pone idle y te dice que bajes hasta 220.000. Vamos muy deprisa, vamos a ayudarle. Vamos a meter freno. Ahí están los frenos como levantan. ¿De acuerdo? El ala como flexa. El otro igualmente. Correcto. Está casi llegando. Pues lo quitamos. ¿Veis? Va bajando. Ahí se ve perfectamente como se esconde. 220.000. Pues esta es una velocidad que ya no nos va a cambiar, creo yo. Porque en la carta... ¿Veis? ¿Veis? Ahora va... Incluso tiene que tirar de motor porque tendrá que... Estamos bajos. Fijaros las millas. ¿Veis? El círculo... Esto es el círculo de 6 millas. Donde deberíamos estar perfectamente, absolutamente estabilizados. El de 15, que es donde normalmente se empieza una IAF. Una initial approach fix. Y nos está diciendo que los 8.000 los vamos a conseguir justo en el punto que los necesitamos. ¿Veis? En Ruby. Aquí debemos estar a 8.000 y aquí estaremos en 8.000. Una gotita antes. Bueno, nos dice que estamos por debajo de 13.000, así que vamos a poner el altímetro en circunstancia. 1027. En Madrid era 1027. 1027. Estamos por debajo del nivel de transición. Esto, miradlo en los apuntes, yo no me lo voy a poner a explicar porque es realmente un poco complicado. Sin imágenes no es fácil de entender. Pero vamos, para que todos los aviones normalicemos en un corto periodo de tiempo el QNH que llevamos todos, nos dan un periodo entre el que venimos en estándar y en el que tenemos que poner. Y ese cortito periodo se llama Transition Leveling o Transition Altitude dependiendo de otros factores. Por eso se llama diferente de una manera o diferente de otra. Transition Leveling o Transition Altitude. Ese es un corto periodo de tiempo que nos dan para que todos estemos lo antes posible en el mismo QNH. O en el QNH del campo o en estándar por encima. Es para lo que sirve, no sirve para otra cosa. Para que normalicemos, o sea, que todos estemos por debajo de una altitud en el QNH de campo para que no vayamos a 1.501 y a 1.300 otro y podamos tener un accidente si vamos en rumbo a colisión. Entonces, que todos tengamos el mismo QNH o que todo el mundo tengamos el estándar. Vamos a echarle un vistacico a la carta para asegurarnos. Mirad que estamos yendo por aquí. Vamos destino RUTBI. En RUTBI máximo 8.000. Pero claro, después de RUTBI tenemos que aproximar al ILS. Es decir, en RUTBI tendríamos que hacer un holding, si quisiéramos, que ya hemos explicado antes. Pero entre RUTBI y YAYO, que es el IAD, el Initial Fix. Entonces, entre este Initial Fix y el Initial Fix Approach, deberemos de bajar casi 3.000 pies. ¿Vale? Porque el Glide Slope lo cogemos a 5.000. ¿Qué es el Glide Slope? Senda de descenso. Aquí viene dibujada. ¿De acuerdo? Entonces, a 5.000 el avión pondrá automáticamente rumbo en descenso de 3 grados. Entonces, para seguir, si vas a esta velocidad, a 600 pies bajando. Si vas a esta velocidad, a 743 bajando. Y si vas a 160, 849 pies de descenso vertical para mantener esta senda de descenso. ¿De acuerdo? Sabemos que tenemos un PAPI. Que el BOR de nuestra pista en este momento estará a 5.6. ¿De acuerdo? Y que estaremos en rumbo de pista si estamos en 3.23. Esto es lo que dice. Luego, aquí hay otras connotaciones. Esto ya lo hemos leído. Aquí nos dice cómo hacer el Miss Approach. Si tenemos que volver, por donde tenemos que salir. Y a Rufix. Y nos dice que es un Zulu. Nos da todas las frecuencias de radio que necesitamos. Nos dice el localizador, el curso al localizador. La altura del Gleis Loba que se coge. Nos refiere a la carta para ver los mínimos. Nos dice que el aeropuerto eleva 1.928 pies. Y que la pista está a 1.886. Etcétera, etcétera, etcétera. El Transition Level en Madrid es 13.000. Pero normalmente te lo calcula la TC. Porque aquí hay, en Madrid hay muchas variaciones. Menos de 10.000. Luces. Luces, luces, luces. Los pasajeros ya no deben de moverse. Vamos a aterrizar. Avisamos a la cabina. De que estamos ya cerca. Aquí vamos a poner el perfil para ver cuándo se activa. Nosotros podemos activar el perfil de... O sea, yo ahora podría quitarle toda esta velocidad y ponerlo directamente en aterrizaje. O sea, llevarlo a 140 nudos con flaps 4 y tren de aterrizaje bajado. Simplemente con darle a aquí. Activar Approach Fast. Pero no lo vamos a hacer. Dejamos que lo haga él a partir de la milla entre la milla 15 y la milla 6. Ya lo hará él solo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es, como nos estamos acercando al localizador, que sería este. Lo que vamos a ir es preveyéndolo. Preveyéndolo y vamos a poner al avión a que lo busque. Va a tardar un poco porque estamos en 8.000. Entonces, como ya vamos a cumplir bien las restricciones, lo que vamos a hacer es bajar hasta 5.000, que es la altitud, el nivel al que vamos a... Bueno, el nivel, la altitud, porque ya no es un nivel de vuelo. Ya es un... está por debajo de Transition Altitude, con lo cual es un altitud. Simplemente una altitud. Vamos a avisar a los chicos de que estamos por debajo de 10.000 y que esperamos el ILS de la 3.2. Madrid Control Iberia 3.0.0.5. We are descending 5.000, and we expect the ILS runway 3 to right. Bueno, pues avisados están. Vamos a fijar que el avión vaya manteniendo su velocidad, que vaya manteniendo sus... Y fijaros que ya podríamos meter un punto de flaps, si os fijáis. Podríamos volar con un punto de flaps. Dado que estamos bajando y que el avión lleva una velocidad suficiente entre el mínimo de seguridad y perder la estabilidad, sería entrar en pérdida. Esto es mínimo de seguridad, esto es la velocidad mantenida al lado aceptable por encima o debajo de la que llevas y esto sería entrar en pérdida, con lo cual estamos en seguridad, no nos hace falta meter un flaps. Si viéramos que hay mucho viento en contra, que tenemos viento cruzado, que se nos va el avión, se nos desmanta... ¡Pum! Pues nos pondríamos a trabajar en manual y activaríamos flaps. Bueno, ahí estamos ya. De aquí a nada enganchamos el localizador. ¿Veis que están azules? Porque todavía no lo han encontrado. Vamos a actualizar la información del aeropuerto de Madrid. Está correcta, sigue estando en el mismo sitio. En breve entraremos y ya sí que se va a poner en Active Approach. Se pondrá el tolito, como dice mi sobrina. ¡No tío, déjame yo tolita! Pues eso, el avión se pone tolito. Una vez que el avión con el localizador esté establecido, lo que haremos será activar el Approach para hacer el autoland. Bueno, ya tiene el ILS cogido, ¿lo veis? Ya tiene los circulitos, los rombos. Ya nos está diciendo que estamos desviados hacia la derecha, que tenemos que ir hacia la izquierda para cogerlo. Y nos está diciendo que estamos bajos y que tendríamos que subir para cogerlo. Estas indicaciones parecen que están puestas al revés, ¿verdad? Bueno, pues ahí por ahí va, por ahí va. Estamos, 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 estamos. En breve vamos a... Ahí están las pistas ya, casi. Entonces, en breve armaremos el Approach. ¿Veis? Ahora mantiene velocidad. Ahora sí, ¿ves? Ya se ha activado, con lo cual vamos a meter Flaps. Vamos a poner FreaeroFrenos. Y vamos a empezar... Ya tiene el localizador, con lo cual le damos al Approach. Y activamos un segundo piloto automático para que nos dé categoría 3. Siguiente punto de Flaps, por seguridad, pues lo activamos. Punto 2. Veréis que estamos entre 15 y 6 millas, ¿veis? La milla 6 tenemos que estar completa y absolutamente establecidos y en altura. ¿De acuerdo? Otro punto de Flaps, ahí lo tenemos. Pues otro punto de Flaps. Ya podemos activar, por velocidad, el freno. Disculpad, el tren de... Ahí está. Ahí está, saliendo el tren. Bueno, y vamos a activar el último punto de aerofreno, que ya lo tenemos... Perdón, de aerofreno de Flaps. Y ya está todo en condiciones de aterrizaje. Ya estamos casi a 6 mil... Estamos completa y absolutamente estabilizados a 5.000 pies, que son los que teníamos que estar. Y a la velocidad que el avión ha calculado, que es la correcta. Ni más, ni menos. Con los frenos en su posición correcta. Recordad que hemos puesto poco. Vamos a avisar a Torre que estamos establecidos. Madrid control, Iberia 6, 0, 0, 5. We are fully established. Localized runway to... Runway 3 to right. De hecho, ya está en descenso. Podríamos meter aquí 6.000, que es la altitud de frustrada, para ir a Rufix. El avión ya no va a bajar, ya solo va a descender. Va a seguir la senda de planeo, mientras que yo no desactive los pilotos automáticos. Está activado, está activado, está activado. Tenemos todo. Vamos a echar un repasín. Las luces todas puestas, todo puesta. Está todo correcto. Correcto. Aquí están cómo funcionan las ruedas. Ya está el tren bajado. Eso nos indica que está bajado. Ya se va a poner en flare, nada y menos. Ya tenemos todos los flash puestos. El landing light. ¿Ya estamos a menos de 6 millas? Pues vamos a anunciar a los demás que vamos a... Aquí estamos en final. Madrid Tower, Iberia 3, 0, 0, 5. Madrid Tower, Iberia 3, 0, 0, 5. We are final approach runway to right. Bueno, y ahora en cuando veamos papi y pista, pues desconectamos. Ahí está el aeropuerto de Torrejón también. Está cerquísima de Baraja. De noche se ve muy bien. Ahí está la pista de Torrejón. ¿Es esa? Eso es el aeropuerto de Torrejón. Esta es la carretera de Barcelona. ¿De acuerdo? Entonces, Coslada o por ahí. ¿Cuántas? Bueno, pues 1000. No hay viento, como veis, no hay viento. Está en calma. Así que vamos a hacer la aproximación manual. Desconectamos. Desconectamos los pilotos automáticos. Desconectamos en cuanto a altura. Ya. Ahí tenemos que ir tirando un poquito ya del abajo. Ya estamos aterrizando en manual, ¿eh? Estamos aterrizando en manual, ¿eh? ¿De acuerdo? A una gotita de abajo. Vamos, bajos. Vamos a meter la panza un poquito para adentro. Ya estamos bien. Vamos a centrar pista. Ahí estamos. Vamos, hay que bajar ya. Ahí estamos. Hombre, con el viento en calma se gana mucha tranquilidad, la verdad. Ahí vamos prácticamente perfectos. Ahí está. Rueda abajo. Y a controlar. No ha sido muy bonito el aterrizaje. Podría haber estado un poquito más centrado, digamos. Vamos a poner el refrigerador de los frenos. Porque están trabajando para parar el avión. Fijaros que ya estamos en 80. No hemos abierto reversa. Vamos a quitar ya los frenos. Porque ya con... Ya no nos va a hacer falta. Ya con el freno de cabina podemos salir. Y vamos a avisar que abandonamos pista por derecha. Madrid controla híbrida 60.05. Runway vacated on left side. Y ahora vamos a parar un poco más el avión. Para por debajo de los 30 nudos. Para salir con seguridad. Flaps fuera. Frenos fuera. Luces fuera. Las de aterrizaje. Y automático el squawk para no molestar a los controladores si es que los subiera. Madrid controla Iberia 305. Y ahora ya simplemente caminar hasta las puertas. Ya podemos quitar todos los instrumentos de vuelo. Que ya no los necesitamos. Las CDU como veis se anulan. Pasan. Vamos a quitar esto. No hay ningún fallo como veis. No hay ningún fallo. Está todo correcto. Y bueno, pues vamos a ir a alguna puerta que esté por aquí cercana. No había nada de viento. Como veis la manga está caída. No hay ni cinco nudos. Sabéis que en las mangas por cada raya hay cinco nudos. Cinco nudos. Lo blanco cinco más cinco más cinco. Cada parte por donde se doble indica que aumentan cinco nudos. En este aeropuerto. En otros iguales 25. En otros diez. Pero vamos, suele ser... La manga suele indicar cinco. Vamos para la T4. Vamos a una puertita rápida. No dar mucha vuelta. Y como veis en realidad un vuelo de Madrid a Barcelona se pone en casi dos horas y media. Que es lo que en realidad casi tres horas tarda un piloto. Porque los pilotos llegan una hora antes. Hacen un briefing. Se conocen. Se presentan. Porque no siempre vuelan los mismos con los mismos. Acto seguido van al avión. Lo revisan por fuera. Tienen una reunión con la tripulación. Pues vamos aquí a las seis. Una ocho de momento. Después. La tripulación tiene que revisar el avión. Para los pasajeros. Los pilotos van al cop kit y revisan cop kit. Dan la vuelta por fuera. Meten el plan de vuelo si lo tienen que meter. Que normalmente no lo harán ellos. Ya lo vendrá metido. Excepto en el primer vuelo del día. La mayoría de los días se encuentran con el avión bastante trabajado. Trabajado me refiero a que cuando ellos llegan ya está bastante todo hecho. Simplemente tienen que hacer lo que se llaman funciones de reojo. De seguridad. Lo que hacen es. Bueno no es lo único. Hacen muchas cosas. Pero lo que hacen es revisar que todo esté correcto. Bueno vamos a poner la electricidad exterior. Ponemos esto. Le damos al GPU. Le ponemos choques. Ponemos electricidad externa. Apagamos los motores. Y decimos que. Queremos el D-Board. Y bueno pues hasta aquí un vuelo. Un nuevo vuelo de Madrid. De Barcelona a Madrid en este caso. Tiempo real. Meteorología real. Navigraf. Ibao. Fénix. Que bonitos son los aviones de Iberia. Me encantan. Este es el San Pedro de Roda. Este es el San Pedro de Roda. Bueno que no me lío. Si os gusta. Si os gustan. Estos vídeos. Pues ya sabéis. Darme un like. Y suscribiros. Y muchas gracias por verlos. Un saludo. Y hasta la próxima. Juga all sim. Un saludo. Tengo. Gracias.